Deportivo Sanarate consiguió superar a Municipal dos goles a uno por la jornada 2 del torneo Apertura 2017 y busca ser protagonista en su regreso a la Liga Nacional. Deportero del Poder Oriental, Pablo César Mota, se refiere al resultado que consiguieron contra su exequipo. Vamos a celebrar los goles como que si yo los hubiera hecho, voy a disfrutar las victorias a muerte y eso va a ser lo importante, que todos sepamos que estamos bien metidos en esto y que simplemente dependemos de nosotros, no dependemos de nadie más. Podemos hacer un buen torneo, es lo que queremos y Dios quiera que podamos ser protagonistas. Además Petapas no tuvo piedad contra Marquense este domingo, le ganó 4-0 jugando de visitante y asumió al liderato. El cuilapa Carlos Mejía mostró su olfato goleador y marcó un doblete que condujo a la goleada de los Loros contra los Leones. Alex Pérez y Janderson Pereira completaron el buen triunfo de Petapa. Además Comunicaciones superó a Guasatoya con gol de Manfred Ruzel y se coloca en el quinto puesto. Los albos se quitan así la presión de ganar en casa, algo que se les dificultó mucho en el inicio de la temporada pasada. Así también Suchetepec superó 1-0 ante Guajefe Zen con gol de Kevin Santamaría. En el resto de resultados, Cobán Imperial empató 1-1 contra Siqui Nalá y Xerahumar de Camposeco 0-0 contra Malacateco. En el fútbol internacional, el Barcelona 2017-2018 se presentará mañana ante su afición en el trofeo Joan Gamper, sin Neymar da Silva, Jeremy Matthew y Jordi Massip y con Nelson Semedo, Gerard de los Faux y Marlon Santos como únicas caras nuevas del equipo azulgrana. La inesperada marcha de Neymar al PSG ha dejado 222 millones de euros en las arcas del club catalán, pero el cuadro corea aún no ha tenido tiempo para invertirlos en mejorar la calidad de la plantilla. Y muchos creen que Usain Bolt debió retirarse en los Juegos de Río 2016, en plena efervescencia, en pleno éxito, con tres oros olímpicos. Pero prefirió aguantar un año más y disputar el Mundial de Londres. Cuando todo el mundo esperaba un final feliz, solo pudo ser tercero en la final de los 100 metros del Mundial el sábado, devolviendo el poder a Estados Unidos en la velocidad con los dos primeros puestos de Justin Catlin y Christian Coleman.